Música Y mirad, gente más hermosa, por aquí os vengo hoy con una receta de las que os gustan de las de menos de un euro para merendar un montón de gente o para desayunar o para llevar a cualquier sitio que vais de visita donde os dé la gana, con ingredientes que tenemos en casa ingredientes muy económicos tenemos por aquí un yogur, en mi caso es un yogur de estos natural con azúcar tengo por aquí 100 gramos de mantequilla tengo un vaso de leche que este vaso son 150 ml de leche tengo dos huevos tengo levadura panadera la levadura de hacer dulces, la química no vale sal y tengo harina voy a ir derritiendo esto lo voy a dar un golpe de microondas que se vaya derritiendo y mirad, vamos ya a empezar tengo por aquí este barreño vamos a hacer primero el prefermento voy a poner por aquí la leche, me falta el azúcar que me acabo de acordar que no le he puesto todavía el azúcar mirad, a mí se me ha terminado el azúcar normal pero como la leche está calentita, esto se va a derretir en nada he puesto como una cucharada y media de azúcar de este granulado tengo por aquí ya la mantequilla que está completamente derretida vamos a venir aquí, la vamos a agregar vamos a dejar solo los ingredientes los ingredientes líquidos, los calentitos el azúcar ya se ha derretido como es la leche calentita, la mantequilla también y le voy a agregar ya la levadura le he puesto 10 gramos de levadura panadera voy a mezclar esto bien, 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 bien que se diluya bien la levadura química hasta que veáis que no queda ningún grumo para ayudar a que suba más rápido le vamos a agregar el equivalente a dos cucharadas o tres de harina tenemos por aquí una, dos y tres ya os diré al final cuánta harina me ha absorbido esta masa voy a dejar que esto crezca un poco yo calculo que 10 minutos y vamos a ver con qué los puedo rellenar que no sea muy caro algo que tengamos en la nevera y que no lo contemos como algo que tenemos que ir a comprar por ejemplo, lo podríamos rellenar con queso que siempre tenemos en casa o con mermelada o con algún de esto de nocilla todo el mundo tiene nocilla en casa o sea, no son ingredientes que dices tengo que ir a comprar una tableta de chocolate para repostería no, algo que tengamos en casa para que esto nos haga muy, muy, muy económico esto así aunque quede así con grumos luego se diluye todo lo voy a tapar con papel film y lo voy a dejar reposar hasta que esto haga un poquito de espuma y seguimos la gente más hermosa han pasado más o menos 10-12 minutos yo lo había tapado con este paño con la madera y con este papel ¿veis? ¿veis cómo ha empezado a espumar? tengo por aquí una varilla ya os enseño ¿veis? voy a acercar un poquito más mirad ¿veis? esto es lo que nosotros estamos buscando vale con esta misma varilla le agrego ya el señor yogur así agregamos así el yogur que caiga todo le pongo por aquí los dos huevos a este uno le ponemos por aquí el segundo huevo por esto de aquí le pongo ya la sal va a haber bastante harina así que le pongo una buena cantidad de sal ¿veis? y le doy primero con la varilla de esta manera hasta que esté todo bien, 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 bien integrado y ahora el momento ya de ir integrando la harina ya sabéis si os da asco, escrúpulos o veis que no vais a poder manipularla sin liarla muy parda pues hacerlo con una cuchara y en el último momento le echáis le metéis la zarpa voy a arreglar bien la cámara para que lo veáis bien ¿veis? le agrego más o menos medio kilo aquí había unos 750 gramos ¿vale? y vamos rodeando así así y ahora vamos estrujando queremos una masa muy hidratada ¿eh? ya sabéis que cuanto más hidratada esté la masa más blandos y esponjosos van a salir los bollos le damos de esta manera es que rápido lo ha absorbido huele súper bien la mantequilla la mantequilla y la leche son muy buenos amigos aplastamos así y ahora le voy a echar unos 100 gramos más ¿vale? sigo aplastando de esta manera sigo 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 lo de fuera para dentro todo lo de fuera para dentro voy rascando para que no quede nada ¿veis? rasco por aquí para ir incorporándolo y esto va a absorber 750 gramos ¿eh? ya lo estoy viendo de esta manera aquí tengo como unos 150 más y lo voy a poner ya todo voy a retirar esto seguimos aplastando y ahora vamos a empezar a notar pues ya que le cuesta un poquito más vamos apretando vamos apretando vamos apretando esto no hay que amasarlo ¿eh? aunque me veis manipular mucho esto no es amasar esto es incorporar esto es ir incorporando la harina dentro de la masa apretamos se ha caído un poco lo recuperamos apretamos estrujamos mirad como no he metido la mano izquierda no hace falta que muchas veces nos desesperamos porque se mancha todo agarrad bien agarrad bien de esta manera ¿veis? así le damos un poco para que ya lo último que le está costando un poquito incorporarse porque ya la masa empieza a estar un poco dura así le doy la vuelta porque por ahí estaba más húmedo le doy un poquito con el puño de esta manera lo de fuera para adentro voy a mirar que queda por aquí lo rasco le doy un poquito más es para que lo absorba rápido y ya está y esto ya está esto ya está ¿qué hemos tardado? ¿qué hemos tardado en hacer esto? voy a corroborar de que esto esté bien incorporado y como lo corroboramos así miramos que no hay ningún pelotón de harina ¿veis? y es que esto ya está lo rodeo lo voleo así un poco lo de fuera para adentro lo de fuera para adentro y ya está ¿qué hemos tardado a hacer esto? ¿qué hemos tardado? nada lo voy a poner otra vez en el barreño le voy a poner una gotita de aceite una gotita mirad una gotita de nada para que el aceite lo que hace es que la masa se mantenga cálida ¿veis así? por abajo también le damos la vuelta cojo otra vez el palo perdón el papel con el que lo tenía atrapado antes me vengo aquí le pongo la madera y le pongo aquí otro paño ya está y ahora esperamos hasta que esto triplique el volumen a mí me va a tardar más o menos media hora porque lo voy a poner encima del calentador yo tengo un calentador que está caliente y lo pongo encima yo creo que con media hora ya está así que nada cuando triplique el volumen vuelvo mira este tema hermosa por aquí han pasado 35 minutos os voy a enseñar el panorama de esto como está por aquí y esto ya ha duplicado su volumen completamente triplicado incluso tengo por aquí un poquito de harina y vamos a coger un poco de harina por aquí un poquito más de esta manera y vamos a poner toda la masa por aquí voy retirando ya esto de esta manera que quiero que lo veáis súper bien y esto lo vamos a cortar en bolitas vale pues aquí ya depende del tamaño que queráis vosotros sacar los bollos esto si lo queréis más grande más pequeño pues depende de lo que del tamaño que queráis yo las voy a hacer pequeñitas pero no muy 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 pequeñitas así de este tamaño más o menos voy apañando y lo voy a poner por aquí por ejemplo a ver yo calculo que me saldrán unas 20 más o menos este ya son más gordos y aquí salen 3 por aquí este demasiado grande le pellizco un poco corto también por aquí así y de aquí hago lo mismo por ejemplo este que me ha sobrado lo voy a dejar los picos para lo último este por aquí este por aquí este demasiado grande es que si son gordos hay que hacerlos más estrechos hay que ir calculando vale por aquí este por aquí este ¿cuántos llevamos? 2 4 6 8 si 12 15 más o menos por aquí así y aquí ha salido esto muy bueno esto va a gustar mucho a todo el mundo voy a organizarlo para que luego me acuerde de cuál era el primero y cuál era el último para no trabajar de manera al revés vamos dejando por aquí así así ya me voy enterando mejor este ya le voy a agregar este porque era pequeñito ¿veis? lo metemos así para dentro y ya está incorporado y estos tres los adjunto y saldrá uno pues medianito no tan grande como nosotros 3 6 9 12 13 14 pues mira 15 justo ¿veis? de esta manera y dejamos este por aquí voy a coger un poquito de harina y enharinamos este sitio me voy a poner el rodillo que ya lo tenía por aquí preparado y voy a coger la primera bola ¿veis? aplasto un poco y ahora ya de lo que queráis rellenarlo si no lo queréis rellenar con nada no lo rellenéis con nada yo lo voy a rellenar con un poquito de chocolate que tengo por ahí un bote de chocolate de unitar lo voy a estirar así a lo largo un poco de esta manera ¿veis? así lo quiero y me voy a por el chocolate que lo tengo por aquí es chocolate de unitar pero es negro ¿eh? aquí lo tengo chocolate típico belga que también se echa en el en el pan ¿veis? abro por aquí retiro y cojo por aquí una cantidad es bastante espeso ¿veis? me vengo por aquí y le pongo en el medio de esta manera para que a la hora de de que vamos a morder el corsán este pues que encontremos chocolate por todos los lados no solo por el medio ¿veis? de esta manera y lo voy a estirar así hasta el final ¿veis? esto ya lo dejo por aquí ¿qué vamos a hacer con esto? cogemos lo ponemos mirando hacia nosotros y lo vamos a enrollar de esta manera empezamos por aquí aunque esté chocolate ahí no pasa nada ¿eh? ¿veis? así de esta manera así hasta el final cuando lleguemos al final voy a partar esto para que lo veáis bien cuando lleguemos al final ¿qué hacemos? vamos a ir pinzando de esta manera ¿veis? pinzamos 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 este también vamos pinzando así hasta el final y hacemos lo mismo con este y ahora ¿qué hacemos con esto? lo vamos a coger y vamos a hacer un rollito así de esta manera mirad que cosa tan fácil esto lo metemos un poquito por abajo ¿veis? y quedaría así no lo vamos ni a presionar ni nada que quede así mirad de esta manera ¿veis? este sería el lado donde hemos pinzado y esto quedaría así ¿que queremos pinzar esto por aquí? lo que tenemos yo no lo voy a pinzar lo voy a dejar así es que quedan estas redonditas y lo voy poniendo ya por aquí que fácil voy a coger otra para que lo veáis lo fácil que es lo estiro también otra vez como es una masa que está muy hidratada rápido se pega por aquí lo estiro también un poco por aquí pero insisto más para que sea largo para que a la hora de hacerla redondita pues que tenga espacio ¿veis? así cojo otra vez chocolate lo robo un poquito por aquí de esta manera y lo pongo en medio y lo vamos deslizando en poco así hasta el final que vaya cayendo lo podemos hacer de la forma que queráis ¿veis? así esto lo voy a hacer de otra manera para que lo veáis que también hay otras maneras de hacerlo ¿veis? este lo voy a poner este por aquí este lo voy a poner por aquí este lo vamos a juntar para tapar y este vamos a hacer lo mismo y vamos a enrollar como si fuera un corazón y esto también de esta manera también sale muy bueno cogemos de aquí pinzamos primero por aquí y una vez esto que está pinzado venimos aquí y lo pinzamos también y esta parte iría abajo así y así también sale muy 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 bueno delicioso también no sé si seguir así o si o hago una década voy a ir haciendo una década voy a seguir con esto gente más hermosa que esto es muy fácil y muy bueno y os lo repito podríais hacerlo sin nada que no pase nada y sale delicioso también esto sería como falsos croissants express porque ya te ves que los croissants cuando quieres que salga está muy hojaldrado tienen varios reposos y se hace bastante largo así que nada voy a seguir yo haciendo esto y cuando termino ya os enseño mirad una vez tenemos todos los las falsas napolitanas o corasanes por aquí este se ha salido un poco no pasa nada cogemos el paño y lo tapamos otra vez y dejamos que esto doble el volumen yo calculo que 15 minutos en 15 minutos esto ya está gente más hermosa ha pasado por aquí 20 minutos y esto ya más que ha duplicado el volumen tengo por aquí un huevo que se me ha olvidado también decir eso son los ingredientes lo voy a batir y voy a pringar las napolitanas os comento acabo de encender ahora mismo el fuego el fuego lo he puesto solo por abajo el fuego solo por abajo a 180 grados ahora que estaba grabando ya os tengo todos pringados y los acabo de meter por aquí en el horno después de 20 minutos que han estado en el horno ya están templados o sea han estado en el horno 20 minutos los he dejado que templen durante 20 minutos más y le estoy poniendo encima azucargas le podéis poner nada también o un poquito de chocolate lo que os dé la gana y no sabéis como huele de rico pues bueno gente madre hermosa este ha sido el resultado final de estas napolitanas por menos de un euro que os parece he dejado algunas sin nada de relleno y algunas con relleno y algunas se le han desbordado el relleno vamos a abrir esta por ejemplo mirad que blanda cuando esto vuelve es que esto no está nada pelmazado vamos a abrir mirad como está por dentro esa es de las que no tiene nada mirad como está por dentro super blandito super delicioso vamos a escoger una que tenga chocolate esta creo que tiene chocolate mirad espero que os haya gustado la receta mirad mirad antonio esto no se puede comer espero que os haya gustado la receta la voy a probar si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y como siempre shah hurrah de pastorería prueba prueba y dime cuando pruebo lo voy a comer entera hombre está muy bueno ¿cómo está? buenísimo deliciosa de verdad encima que es chocolate negro 26 si hombre ahora mismo ¿qué le dirás a la gente más que probáis muy bueno ya uda pas usar y